El mundo se conmovió cuando vos te abrazaste de nuevo con Chespirito porque el mundo entendía que algo había pasado ahí, nadie sabía muy bien qué pero sabía que en ese abrazo se estaba cerrando una herida la sensación que teníamos todos es que dos tipos que nos alegraron la vida en ese abrazo nos dejaban seguir disfrutando de que todo estaba bien lo que quieras, no más de lo que quieras, ¿cuál fue la herida y cómo llevó el abrazo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la relación de ustedes a lo largo de la vida? Sí, si yo iba a hablar de la herida, bueno, ahí me sacaron del programa El Chavo del Ocho porque hacíamos giras y a través de tantas giras que hacíamos a muchos países había conferencias de prensa, entonces era una popularidad total y absoluta todas las veces estaban llenas No, eran los Beatles en serio en Latinoamérica Eran, ¿cómo se llama? Grabadoras, micrófonos, todo estaba lleno pero un 70% de las preguntas eran para Kiko porque estaba de moda ¿Por qué no prestas tu pelota? ¡Catica tu pelota! Todos jugábamos a poner cachetes, así la vida Entonces se empezó a despertar un poquito la envidia, el egoísmo el celo profesional, el celo artístico, ese tipo de cosas y poco a poco fue trepándose el Kiko en popularidad al mismo Chavo y me sacaron del programa Fosentí que fue por eso, no hay ninguna historia de esas que circulan que sean ciertas fue exactamente lo que me contabas, no es que había historias de amor cruzadas o de amistades No, nada, corrió por ahí Es la popularidad de Kiko Sí, la popularidad de Kiko Pues me salí, tanto es así que don Ramón, por solidaridad, se salió a las dos semanas de que sacaron a Kiko Cuando sale Kiko y don Ramón, pues se acaba el programa Don Ramón era el eje del programa, lo que te contaba la vez pasada que te dije, como pieza de ajedrez lo quitamos y doña Florina se queda sin hijo y no hay que pegarle La Bruja del 31 ya no tenía motivo para vivir ahí su motivo era don Ramón el profesor Gerafal, la platico con don Ramón, era analfabeta con el profesor el único que no pagaba la renta, la chilindrina queda huérfana Por eso, yo sé que ya me lo explicaste pero la vez que me lo contaste fue también así, en relación a don Ramón A don Ramón ya vamos a compartir los mensajes, me gustaría que nos cuentes a todos, vos que sos futbolero cómo jugaba el equipo, cómo era la dinámica del chavo visto de tu perspectiva O sea, por ejemplo, don Ramón era uno de los ejes El eje principal El eje principal El eje principal El eje principal O sea, porque no pagaba la renta Sí, porque Porque tenía su relación con don Ramón Formaba parte, todos girábamos alrededor de él, toda la historia tenía que ver don Ramón La Bruja vivía ahí por don Ramón Que le pagaban la cachetada O sea, incluso más que el chavo en la dinámica Más que el chavo, más que el chavo en la dinámica El chavo, bueno, el chavo fue concebido para que el televidente lo protegiera Sin papá, sin mamá, sin comida, sin casa, sin nombre Porque a veces cuando iba a decir su nombre lo cortaban por algo Entonces, para que el televidente lo protegiera Es cuando juega un equipo que no conoces contra un equipo súper famoso O sea, le vas al pobre Eso mismo Y crea al villano que en este caso es Kiko Pero no calculó que Kiko se podría convertir en el villano simpático Que no es verdadero, verdaderamente villano Claro, queda malo don Barriga Y vos quedás como malcriado Malcriado Pero no necesariamente malo Exacto Era un niño Era un niño que tenía muchas cualidades La forma de moverse Y hacía cantidad de cosas que llamaban mucho la atención Tenía más colorido, más folclor Y el chavo era más quieto Más, más Bueno, pero no se enloque Está más en el tono Sí Está más en el tono Entonces fue creciendo todo eso Y se fue desarrollando todo esto Y bueno, pasó lo que pasó Fue como los Beatles que también se deshicieron Llegó el momento que ya no soportaban Y pum, se fueron ¿Esperabas que te sacaran? No, no, no ¿Cómo fue que recibiste esta sorpresa? Porque estás en el momento más importante de tu vida Ajá Te aplauden familias de todo el continente Ajá ¿Y vos no te la veías venir en serio? Lo que pasa es que eso salió porque hicimos una gira a Chile Donde en ese entonces era Pinochet Y Pinochet declaró Día Nacional El día de nuestra llegada a Chile Suspendió labores y clases Bueno, estaba en el Estadio Nacional de Chile Entraron 120 mil personas Entonces era increíble Total que cuando ya nos regresamos en el avión Me llama Roberto y me dice Mira, hay un déficit en los registros de los personajes Son tuyos, tú los registras a todos como tuyos Sí, pero hay un déficit y te voy a quitar algo de tu sueldo porque hay un déficit ¿Cómo me vas a quitar? Si los personajes son tuyos, págalos tú Yo nomás soy intérprete si tú quieres ¿Se arranca fue una pelota? Claro No, estaba buscando cualquier protecto yo creo Para sacarte, para correrte Ajá Y te lo dice él personalmente en el avión En el avión Me lo dice De regreso de Chile a México Y después me dice Yo prácticamente le adiviné Le dije Bueno, mira Flaco Yo le decía flaco Señor O Chespiro Bueno, Chespiro Y déjalos ya Yo ya me salgo del programa No me dijo salte del programa Pero ya prácticamente me lo dijo No, yo me salgo del programa Ah, bueno, está bien Me llamó Emilio Escarga Me dijo que quería que yo hiciera un programa Que si yo me iba del programa Me iba a llevar la trompada Y que no sé qué tanto El dueño del canal El dueño del canal Emilio Escarga El tigre que para descanse Emilio Escarga Me dice Te vas del programa y te parto la M Y te va a llevar la H No, señor Yo gracias a ese A este canal Soy Popular Y me dijo Ok, quiero que me hagas un programa Ya sin cachetes Me parecía raro Porque estaba hasta arriba Kiko, ¿no? Y decía Hazme un programa Pero sin cachetes Más sin embargo Le dije que sí Y dice Supervisado por Chespirito Mmm Le dije Mmm Lo que me quería hacer Es sepultarme Artísticamente hablando Ponerme el pie encima Porque ya me lo había comido En el otro Entonces ya me dijo No, lo voy a dejar Primero los cachetes Y después Entonces le dije Me permite Me dijo Sí o no Permítanme explicarle Sí o no Es que hay diferencias Entre Chespirito y yo Me saben a M Sus diferencias Sí o no Y se me ocurrió Decirle que no No, señor Muchas gracias Parece que fue el primero Y el único Que le ha dicho que no En su cara A mí los carga Me salí Cuando salí a la calle Me quedé sin trabajo Y le dije que no Sí Le dije que no Me quedé sin trabajo Pequeña interrupción Para escucharte Estamos hablando Del dueño De un canal Que marcaba El tiempo De la televisión Del mundo El mundo Vivía Y sobre todo el mundo Habla hispana Esperando las telenovelas De ese canal O sea Los países Separaban Por el rating Que tenían Los programas De ese canal Entonces Nadie quería Llevarse mal Con ese canal Y lo que acaba De contar Carlos Es que un día Le dijo Ah, ¿sabes qué? No, gracias Es el amor propio Que sube en ese momento Y que dice No, gracias No, sin cachetes No, ¿sabes qué? No, sin cachetes No No, no fue por los cachetes Sino por la culpa Que lo pedí Pero además No nada más Me vetó Me vetó 20 años Pero nada más En México Mandó fax Aquí a Argentina Porque en ese entonces Eran fax ¿Qué quiere decir? Me vetó Me vetó O sea Usó su influencia Sí, te vetó Como si te hubiera Usó su influencia Para prohibirte 20 años Para prohibir 20 años Me prohibió trabajar 20 años ¿Y te había guita Para tirar 20 años? Pero mandó fax A Argentina A Colombia A Venezuela A todos lados Donde se veía el chavo Y decía Que no me dieran trabajo Porque si me daban trabajo Él Él Dejaba de surtir Programas del chavo Y telenovelas mexicanas En ese entonces El que te da la voz Se quedaba sin novelas En su canal Exacto Entonces Perdón Me manda hablar ¿Tenías guita Para vivir 20 años? ¿Mandé? ¿Tenías dinero Para estar 20 años Sin trabajar? Tuve trabajo Luego me hablaron Me hablaron de Venezuela Viví 8 años en Venezuela Y me habla Peter Botón El dueño del canal Y me dice Epa mira Kiko Me acaba de llegar Un fa del tigre Que no te he trabajado Dice El tigre es muy poderoso Pero esta es mi casa Y en mi casa mando yo Bienvenido a tu casa Kiko Ese día lloré toda la noche Ese día lloré toda la noche Dije Eres grande maestro Le dije al señor Y me estuve 8 años ahí ¿Cuánto tiempo pasó Desde que dijiste que no Hasta que Volviste a trabajar en Venezuela? Es que nunca dejé de trabajar Nunca dejé Hasta que dejé Hasta que fui a Venezuela Ese lapso De que le dije que no Hasta que fui a Venezuela Hacía giras Me buscaban mucho para todo Hacía giras dentro de la república Hice en Honduras En San Pedro Sula En Tegucigalpa En las capitales De todo lo que es Centroamérica Costa Rica Nicaragua Panamá El Salvador Honduras Por todos lados Colombia Anduve por todos lados Hasta que definitivamente Pues me situé en Colombia En Venezuela En Venezuela Y hice tres programas El Niño de Papel Federico El nuevo show de Federico Y Kiko Botones Claro Y vos podías hacer personajes Con los cachetes Que por cierto son tuyos Pero no llamarlos Kiko Obviamente Le cambié por K Era con Q Q-U-I-C-O Y yo lo puse con K Y yo por mis pistolas Ahora sí que por Yo lo seguí haciendo Y hice todos los programas Con los cachetes Como yo decía Yo le pregunto a un juez Señor juez ¿De quién es esto? El suyo Él registró caricaturas De todos nosotros Se avivó Supo que había dinero Fue muy ambicioso Era dueño de Don Ramón ¿Qué puede ser Dueño de la cara De un Valdés Por ejemplo De Ramón Valdés Bueno Era dueño De todos los personajes Pero en caricatura El personaje Quiere decir también Lo había escrito Él Él había escrito Un libreto Y traía los nombres De Kiko Don Ramón Y Ramón Se llama Ramón Valdés Don Ramón Y de todo eso Pero cada uno Hizo su personaje Porque ni idea Tenía Era un programa Era un sketch De diez minutos Y se repitió Muchas semanas Es decir Con otro libreto Pero ahí fuimos Agarrando forma Y cada quien hizo Nadie nos dijo Muévete así Muévete a este lado Vas a llorar Inclusive Por ejemplo Cállate 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 Que me desesperas Ese fue Ese fue mío Ese fue tuyo Ese fue mío En una ocasión Que me estaba hablando El chavo Y el chavo se rió Y me dijo Es muy bueno Lo vamos a repetir El chusma chusma Es mío Yo lo saqué En una ocasión La llorada No iba a llorar A la pared No iba a llorar